Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en la videocolumna Dios en el poder, una producción televisiva de nosotros los troles y esperamos que cada semana estemos entregando una columna Digo, si yo no sé si a veces no la escribo, ¿cómo la voy a grabar? Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema que es un dramononón para cortarse las venas, señores, para agarrar las galletas de animalitos y alejarlas de nosotros, porque de veras es un dramononón En la carta que nos llegó esta semana tenemos un tema llamado Congreso, tostón y lágrimas Vamos a ver qué dice nuestra carta Gracias por la carta, mi querido Weaver La carta de nuestros amigos nos dice que no estamos solos En esos días horrorosos de quincena, de final de quincena en los que nos tronamos los dedos, nos robamos las propinas de los meseros Les robamos a las cerillitas en el supermercado Asaltamos a los franeleros y no sabemos de dónde sacar tres pesos para nuestro pasaje Esos días no son exclusivos de los mortales como nosotros Sino también de los señores diputados Esos señores que vemos en sus camiones, totas Con sus esposas muy delgadas, las cabronas Y hay muy guapas, todos muy guapos y ellos siempre con dinero Pero no es así señores, también sufren También se las ven negras Como dicen en mi pueblo, también tienen que andar correteando la chuleta Aquí vemos esta historia Ahorita vamos a escuchar una historia que Si tienen Kleenex, tómenlos Una historia que les va a tocar el corazón Que seguramente los va a hacer sufrir Pero se las tengo que presentar porque no puedo vivir con eso Y es la historia del diputado suplente verdeecologista Osvaldo Jiménez Que cada quincena sufre el agandalle del diputado propietario Jesús Morales Manso Que dejó la diputación allá en abril de este año Ya no te lleves mi quincena, chucho Ahora yo soy el diputado No seas gandalla Pues, ni modo, mi Osvaldo Ese curul es mío No tuyo, rey, ¿entiendes? Pero si yo soy el que más trabajo Tú ni haces nada, pinche huevón La cama voy por unas lobuquis Cállate ahí y dame mi quincena Ahí lo tiene Cada quincena Osvaldo Jiménez le entrega su cheque a Jesús Morales Manso Pero bien dicen que para que exista un abusado Necesita haber un abusador O un agandallador Pero para eso también se necesita un... ¿Cómo se les dice? Un pendejo Un pendejo, Selena Un pendejo Ok, ahí tenemos la historia Un drama no no Yo ahora les aconsejo algo Si ven por ahí a Jesús Morales Manso Háganle un favor y tírenle un pan Otro drama que tenemos esta noche Y alguien que para mi gusto verdaderamente sufre Es mi queridísimo Chucho Saldívar De veras, le mando un besote Pero realmente me preocupa lo que le pasa Dicen Dicen Que cada final de mes Se le empieza a caer el cabello Le da insomnio Le empieza a brincar el ojito derecho De los nervios De los puros nervios Y lo peor Es que el pobre hasta se extrema Y todo por los malditos bancos capitalistas Yes, yes, yes Esos bancos Que como chingan con los intereses Y entonces Ahí tienen esta historia En la que cada mes El pobre Chucho Saldívar Tiene que andar Rogando una limosnita Por el amor de Dios Adelante, mimi Cheque, Mario No seas gandalla Por favor ¿Otra vez, Chucho? Pues sí, es que mira Las tarjetas andan por los cienes Mira, con esta canción vienen las lobuquis No me estás poniendo ni atención, Mario Seré un arriesgado Y ahora que más necesito el dinero ¿Ya viste? Y me haces caso Puche está contento Porque vamos a ir por los buquis Esta noche Pobre Chucho Saldívar Cada mes Pidiéndole una limosnita A Mario Riestra Y Mario Riestra Cada mes Dándosela La quincena Y la última historia De esta entrega Es de cómo Mario Riestra Como presidente de la Junta de Gobierno Y Coordinación Política Del Congreso del Estado Ha podido dominar En el Congreso del Estado Y lo hace Chantajeando a los diputados Con su gestión social O con viáticos O con viáticos O con gestión social La cosa es que lo obedezcan Y si no hay que preguntarle Al coordinador de los pristas Ernesto Leiva Quien tenía pendientes Unos viáticos Para irse a Nueva York Cuando a Gerardo Mejía Diputado prista Se le ocurrió decir Que Mario Riestra Era un vil empleadito De Tony Dal Escuchemos esta historia Mira Ernesto Te estoy hablando Cabrón Ya le dije A ese cabrón De Mejía Que me deje de madrear Por eso Pero yo ¿Qué puedo hacer? Si él fue el que te dijo Por eso No me hagas enojar Mira lo que acabo De hacer con Puchi Pues bueno O sea Intentaré Intentaré hacer algo Ya te dije cabrón Ya te dije Ahí tienen señores No solo nosotros Como viles mortales Sufrimos Al final de cada mes También los diputados Se las ven negras Y mucho Muchísimas gracias Por su ayuda Esto fue La videocolumna Dios en el poder Y le agradezco Profundamente A mis super colaboradores Güive Güive Y José Luis José Luis Y Robert En los controles Es una producción De nosotros los troles Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!